Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido salvados. Te invito a recibir la vida nueva que Jesús nos regala hoy. Por tu sangre soy salvo Jesús, vida nueva me diste en la cruz. Y me siento envuelto en tu amor, eres grande Jesús mi Señor. Ahora creo y puedo sentir que el pecado has podido vencer, pues tu sangre ha lavado mi ser. Y me has dado un nuevo vivir. Jesús, mi Salvador, Jesús, Hijo de Dios, Jesús, mi Salvador, Jesús, Hijo de Dios. Por tu sangre soy salvo Jesús, vida nueva me diste en la cruz. Y me siento envuelto en tu amor, eres grande Jesús mi Señor. Oh 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 Jesús, Hijo de Dios Jesús, Hijo de Dios Jesús, Hijo de Dios